Un escéptico arqueólogo Sí, es una imagen impresionante Será puesto a prueba por la vida Si te vas otra vez, cuando vuelvas ya no estaremos aquí No es el momento, Lucía Pronto descubrirá que no todo lo que sucede Tiene una explicación científica Los ojos Qué curioso, al final aparece una familia Una inscripción En México Quien la pintó debió ser un gran artista de la época Hay estudios científicos que demuestran Sí, 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 sí Que los pigmentos no son de este mundo Y la fe que nunca tuvo Me estoy muriendo No diga eso Es ahora su única esperanza Llegó este sobre urgente para ti Te vas a quedar solo No diga eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!